Toma un ojo en blanco, dibujen a ella más sin otra No importa su figura, y dices que pareces a ella Córtale las orillas, con cuidado de no pasarte Es una estructura muy buena, necesidad de tu cuidado Pero caminar, ahora es parte de tu unidad Ponle un corazón, ahora es parte de tu destino Pon el sol en su destino, me dolen la belleza El padre en el que está esto, es casi como un hielo Le gusta por sí solo, se alimentaría de sueños El futuro está dorado, sobrecambiará su cuerpo No importa su figura, y dices que pareces a ella No importa su figura, y dices que pareces a ella No importa su figura, y dices que pareces a ella Pon el sol en su destino, me dolen la belleza El padre en el que está esto, es casi como un hielo No importa su figura, y dices que pareces a ella Me dolen la belleza, y dices que pareces a ella Me dolen la belleza, y dices que pareces a ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!